¡¿QUEN AHÍ?! ¡Musolini no! ¡Lo harás hecho! ¡Lo harás hecho Musolini! ¡Lo vayas a sepitar Musolini! ¡Trema de educación papá! ¡Conchores! ¡Aquí llegó! ¡Ve el Bicarnájol! ¡QUÍNLOH! ¡El coño de tu madre! ¡FOLINIE! ¡MIERDA! Pero por qué Ay, amigo Qué genial que hizo esto Este es el cover de Hitler Más canon que he visto Mussolini yendo a invadir Grecia sabiendo que no va a sobrevivir A su vida como Mussolini es derrotado Ay, me encanta Hitler con acento venezolano Saba que mi abuelo nunca se le hubiera creído Le voy a hacer una pregunta Mi compa Usted estando pedo me mamaría el ano Supongamos que se bebió Un Buchanan's Deluxe De 750 mililitros Mi compa El cual cuesta solamente 699 pesos Con 90 centavitos En todas nuestras sucursales Ajá Me haría rebotar esos huevotes en la barbilla mi compa O qué tal que ese chingón Combito te cate mi compita Y ya anda medio happy Me dejaría lengüetearle el peperón Y hasta que se le chisguetíe la mayonesa Supongamos que en este universo hipotético Usted se inhaló una monita Mi compa ya anda tan podrido Que podría darle una desconocida a su servidor Me dejaría sacarle todo el veneno Hasta dejar sus lactobacilos en mi yaculito Mi compa mandingo Y si se bebiese un don Julio Que algún compa peloncito Le dejó escondido en su mochila Y después enterase que tengo el aro de cebolla en oferta Me escarbaría todo el mole Con su jugoso y viril pepino Mi compita bello Este sí God of Barbie like Eso le pudo spring También nos hubo el video para hacer esto Literalmente God of Barbie No estés triste mi brother Quédate con la que sabe cocinar Espérate cuántos likes tiene Vale vale Me arriesgo Porque lo linda se va Pero el hombre no 28 punas ¿Puñaladas será? ¿Cómo estamos? Yo no veo ustedes muy bien Hoy ustedes han trabajado muy bien Creo que merecen una recompensa ¿Verdad? ¿Algo como un día libre? ¿Qué tapas de chicle? Yo creo que ¿Medicinares? ¿Qué llamada? Estuvimos todos trabajando mucho Sí Exactamente muchacho Y por eso yo quiero recompensar Las llamadas de moderadores Baby like Vamos Puñalos chocos Que te da mal Me parece muy raro Yo soy muy raro No Si Es que no quiero, si tú eras bueno conmigo, yo no soy contigo, la primera, el segundo, no se lo diga nadie ¿Así son los gimiendas? Después se ponen celos Ay, what the fuck, coño, no se lo digas a todos Literalmente cuando vas a visitar México, así se ve, o sea, ese es mi vecino ¿Sabías que después de filmar mi pobre... Este like, a mí también apareció este video, what the fuck, a ver ¿Sabías que después de filmar mi pobre angelito, el estudio tiró abajo la casa donde transcurrió la película? Para mi pobre angelito 2 hicieron algo parecido Buen meiwing, buen meiwing bro, buen meiwing I'm never buying a PC from Timu again, like watch what happens when I turn it on Funciona bien ¿Sabías que en Tienes Troy ¡No, pues